Bueno, se acabó la espera, se sortearon hoy los emparejamientos de lo que serán los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Pero antes hay que hablar de esos partidos de octavos que todavía no se disputaron, como son los que tendrán lugar el día 7 de agosto entre la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado y el Olympique de Lyon. Recordemos que el equipo francés consiguió derrotar a los italianos 1 por 0 y por lo tanto ahora mismo los de la Juve tendrán que remontar la eliminatoria que como les digo tendrá lugar el día 7 de agosto. Empecemos por un partido muy interesante que es el que resta, entre ellos pues como muchos lo saben estará el Atalanta, el equipo de los colombianos de Luis Fernando Muriel y de Dubán Zapata dirigido por Gasperini que viene siendo la sorpresa en Europa, está tercero en la Liga Italiana, es el equipo con más goles históricamente en una temporada en esta competencia. Se van a enfrentar la Juventus, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, ante un equipo, el Olympique de Lyon, que lleva sin competir desde mediados de marzo por la crisis del coronavirus. Como saben, la Liga no reanudó y vamos a ver cómo le sienta este balón de cinco meses a los conjuntos franceses. También el mismo día, el 7 de agosto, tendrá lugar la vuelta desde Manchester City frente al Real Madrid, Pep Guardiola frente a Sinan y el Manchester tendrá que hacer valer el resultado conseguido en el Santiago Bernabéu. Uno por dos se quedó ese encuentro, recordemos que el Real Madrid no podrá contar con Sergio Ramos, sancionado por tarjetas amarillas. Y por el otro lado, el Paris Saint-Germain que viene de revertir el marcador adverso frente al Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes. En esa llave, sigo pensando que el equipo de Gasperini tiene y trae más rodajas, que juegan una liga un poco más complicada. Así que creo que por ahí el equipo beneficiado va a ser el Atalanta, que viene con una racha impresionante. 11 partidos sin perder y 9 victorias de forma consecutiva. Por el otro lado, el Leipzig, que no tendrá a Timo Werner, su gran estrella, que se irá al fútbol inglés, al Chelsea, contra Atlético de Madrid, del equipo de Diego Pablo Simeone, que es el único en la historia que ha ganado una Intercontinental sin haber ganado una Liga de Campeones de Europa. Los de Simeone que ya, por supuesto, no se preocupan demasiado por la Liga, pero que tienen todo para poder por fin concretar ese sueño tan difícil y tan complicado que ha sido ganar una Champions League. El día 8 de agosto tendrán lugar los otros partidos de octavos en de final, como son ese Bayern frente al Chelsea. Recordemos que los alemanes consiguieron en Londres una victoria 0 por 3 frente al conjunto londinense y, por lo tanto, prácticamente tiene un pie y medio ya en cuartos en de final. Y también, el mismo 8 de agosto, tendrá lugar la vuelta en el Camp Nou entre el Barça y el Napoli. Un auténtico partidazo que en su partido de vuelta quedó 1 por 1 y que ahora la misma espina deberá defender ese resultado ante el conjunto de Leomes. Y veremos a ver quiénes son los que acceden a cuartos de final, los cuartos de final que tendrán lugar en Portugal, como saben, a partido único y siempre a las 2 de la tarde. Por el otro lado, nos vamos a las llaves que faltan por definirse, entre ellas la del Manchester City contra el Real Madrid. El Manchester City, por supuesto, que hizo una buena Premier League, pero que no tendrá agüero para el encuentro de vuelta frente al equipo dirigido por Zinedine. Zidane que no gana una liga desde aquel doblete de 2016-2017, pero que además está bastante fuerte en la liga española. Es cierto, uno nunca se da el lujo de desechar la liga de campeones de Europa, pero parece que en este momento el sueño más posible y que además es muy ansiado es la liga española, por supuesto, con un James Rodríguez total y completamente ausente para los intereses de Zinedine Zidane. Por el otro lado, nos vamos a las llaves que faltan por definirse, entre ellas la del Manchester City contra el Real Madrid. El Manchester City, por supuesto, que hizo una buena Premier League, pero que no tendrá agüero para el encuentro de vuelta frente al equipo dirigido por Zinedine Zidane, que no gana una liga desde aquel doblete de 2016-2017, pero que además está bastante fuerte en la liga española. Es cierto, uno nunca se da el lujo de desechar la liga de campeones de Europa, pero parece que en este momento el sueño más posible y que además es muy ansiado, es la liga española, por supuesto, con un James Rodríguez total y completamente ausente para los intereses de Zinedine Zidane. En agosto, con el Atalanta, el equipo de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, que se enfrentarán al todopoderoso Paris Saint-Germain. Un equipo francés que, como les decía, en el mismo caso que la Juve frente al Big de Lyon, se va a enfrentar ante un equipo que lleva sin competir desde mediados de marzo. Veremos a ver cómo le sienta el parón al conjunto de Neymar y Kylian Mbappé. Veremos a ver, porque yo creo que la Atalanta aquí, en esta ocasión, es favorito. El 13 de agosto tendrá lugar los siguientes seis cuartos de final, como son el RB Leisbic frente al Atlético de Madrid de Santi Arias, del colombiano y del Cholo Simeone. Recordemos que en el Leisbic no podrán contar con su mejor jugador, con Timo Werner, que firmó un contrato ya para la siguiente campaña con el Chelsea y decidieron no jugar esta vuelta de la Champions League. El 14 de agosto tendrá lugar otro cuarto de final, el que se va a encontrar entre el vencedor del Napoli-Barça y del Chelsea frente al Bayern. Y por el otro lado, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, la Juventus, que tendrá un rival difícil, el Olympique de Lyon, pero que no parece imposible remontar ese 1-0 en condición de visitante. Estos encuentros, el del Manchester City se jugará en Etihad y el otro, el del Lyon contra la Juventus, se jugará en el Juventus Stadium. El 15 de agosto se enfrentarán los vencedores, el Real Madrid City frente al, la Juventus frente al Olympique de Lyon, lo que es lo mismo. En esos cuartos de final podemos ver al Real Madrid enfrentarse a Cristiano Ronaldo, a Pep Guardiola enfrentarse también a Cristiano Ronaldo. Por el otro lado, el FC Barcelona, el equipo de Setién, que no viene jugando bien, no convence, tendrá que batir a un Napoli que viene de ganar la Copa Italia con un David Ospina que se perdió en la final, pero que fue muy importante en la semifinal y que no parece descabellado pensar que podría hacerle un buen partido de vuelta. Eso sí, con un gol en contra que tendrá que marcar por lo menos en el Camp Nou frente a los de Setién, que como decimos, no parecen venir de su mejor momento, aunque hay que destacar no solo que tienen por supuesto a Daniel Messi, sino a un Antoine Gretzman y a Luis Suárez que otra vez están a plenitud de forma. Las semifinales también han quedado establecidas por una parte del cuadro y eran equipos que todavía nunca han llegado a la final. Es decir, que el 23 de agosto tendremos un finalista completamente nuevo, o mejor dicho, un finalista que todavía no ha ganado la Champions League, como es el Atalanta, Paris Saint-Germain o bien RB Leipzig frente al Atlético de Madrid. Ellos, estos cuatro, van por una parte del cuadro, por la otra parte van, bueno pues, quien gane de esos octavos de final entre Napoli-Barça, Chelsea-Bayern, Real Madrid-Cifi y también Juventus frente al Olympique de Lyon. Las semifinales tendrán lugar, por supuesto, también en Portugal, el 18 y 19 de agosto. Y la final, todos estamos esperando, de la que todo el mundo va a estar pendiente, esa final de la Champions League tendrá lugar el 23 de agosto en el Estadio del Benfica, en Portugal, en Lisboa, en el Estadio de Dalus.